Vamos a hablar un poco con todas, pero bueno, vamos a puntualizar, o la que va a tomar un poco el bastón de la palabra es la capitana del equipo. Contanos un poquito qué se siente haber salido campeonas de este torneo. Sí, yo estoy muy feliz porque confío mucho en mi equipo, en nuestro equipo somos muy buenas compañeras, todos los días venimos a entrenar, siempre nos esforzamos. ¿Cómo fue el torneo? ¿Contra qué rivales se estuvieron enfrentando? Nos enfrentamos contra Kai, Rowin, Capivá, Frank, Unión, y Santa Ferraguita. Bien. ¿Y ganaron todos los partidos, puede ser, o se les escapó algún punto? Ganamos todos y tuvimos solo un gol en corto. Bien. Perfecta la campaña, no podía haber sido mejor. Sí. ¿Cuál crees que fue el mérito del equipo por el cual salieron campeonas? Trabajo en equipo, estuvimos todas juntas y siempre nos apoyábamos. Y los doctores que están en sub-12 también la rompieron en todos los partidos. ¿Y qué tal fue el trabajo de los profes que los tenemos acá atrás, a Mika y a Tommy? Muy bien. Siempre nos ayudaron, nos apoyaron. El Tommy nos entraba en parte física. Algunos no queríamos, nos dejábamos, pero íbamos y la Mika nos enseñaba en parte técnica. Me dijeron los profes que venían temprano, que se iban más tarde. Se les nota que tienen muchas ganas de jugar este deporte. Sí, algunos llegaban como una hora, media hora antes para poder entrenar. Y después algunos no habíamos después. Mika me dijo que les daba hincapié en una palabra, que es la palabra orden. ¿Por qué Mika me señaló esa palabra? ¿Significa algo para ustedes? Para jugar ordenadas en el partido y para estar siempre ordenadas. Una cábala. Una cábala. Una cábala. Afuera también. Y nos mantenía mucho en orden para poder jugar en el partido y estar ordenadas. Bien. ¿Le quieren dedicar este campeonato a alguien en particular, a alguien en especial? A la Mika. ¿A la Mika? Y a la familia, che, a la familia que también acompañaba. Esto era un presente acá el sábado. Sí, a nuestra familia y a los profes. Las chicas querían señalar a la arquera del equipo que solamente recibió un gol. La arquera que menos goles recibió, estamos hablando de Brenda. Bueno, Brenda, fuiste la mejor arquera del campeonato. ¿Cómo te sentís? No, re bien. Me siento re bien que mis compañeras ya confiaron mucho en mí. Que me quieran así como sea la arquera y tal como soy. Tuviste un gran mérito, pero sin duda alguna que el apoyo de tus compañeras fue también muy importante. Sí, sí, muy importante. Si no fuera, por ella no estaría en el arco. ¿Las compañeras quieren decir algo de la arquera que tienen? Sí, que es muy buena. Sí, la verdad es muy buena. Da mucha seguridad. Ella no da un arco, da seguridad. Ella en el arco siempre nos hace sentir seguras porque sabemos que ella va a atajar todas. Llevamos mucho en ella también. Es el gorito de la... De la derecha. El oro tampoco importa si viene en el gol. Sí, porque somos todos un equipo y la niñera nos cuida. Una tapita de leitores y en la tapita de silla. Vamos al esquino todavía. Si ganamos, petejamos. Si perdemos, nos lloramos. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, Right campeón, Right campeón.